Le dices si la veas bien, si la ven bien todos, por favor. Perfecto. Muy bien. Normalmente... ¿No hay algo? No, se ve perfecto. Se ve muy bien. Normalmente, la dinámica es que las personas que tengan preguntas a veces ponen la mano levantada. Entonces, si tú no logras ver las manos levantadas, yo prendo la cámara y te aviso. Ah, ok. Entonces, voy a cerrar la cámara, ¿cierto? Si quieres cerrar la cámara, puedes cerrar la cámara, como quieras. Listo. Buenísimo. Entonces, ¿cuándo me digan? No, listo. Te presento y cierro la cámara. ¿Listo? Bueno, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar con ustedes hoy en la Universidad de Icesi. Hoy les quiero presentar un trabajo que fue mi Job Market Paper del año pasado. Entonces, se llama Atados a la Tierra, Movilidad Intergeneracional y Reforma Agraria. Entonces, como a manera de entrar, de motivar la charla, mejorar la movilidad económica rural es como un desafío apremiante en el mundo en desarrollo. Y pues, diría yo, como todos, me imagino, son conscientes en la charla. Es un tema bastante importante también, y lo ha sido en Colombia, tanto ahora como históricamente. De hecho, pues muchos países distintos a Colombia están pensando hoy en día, tal vez, en implementar reformas agrarias. En el caso de China, de Suráfrica. Y en Colombia, pues, ha sido, digamos, materia también sujeta, por ejemplo, de la campaña presidencial de hace dos años, donde un candidato presidencial, Gustavo Petro, una de sus políticas era precisamente, o una de sus propuestas, quiero decir, era implementar una reforma agraria. ¿A qué me refiero con reforma agraria? Y tal vez es importante clarificarlo desde el comienzo de la charla. Me refiero a, en este contexto, a la redistribución de tierras, ¿sí? Donde se le expropia la tierra a unas personas, en este caso unos terratenientes, y se le transfiere esa tierra a unos campesinos sin tierras. Entonces, es una transferencia de activos. Entonces, lo clarifico porque en Colombia a veces se habla de reforma agraria de muchas formas, y solo para aclarar, no me refiero, en este contexto, a la titulación, por ejemplo, de Valdíos, que ha sido la política de tierras más importante del Estado colombiano. Entonces, proveer tierras, precisamente, mediante una reforma agraria que redistribuya la tierra, ha sido una estrategia central para ayudar a mejorar la movilidad económica rural, ¿sí? Y, a pesar de lo importante que es esta política, y que ha sido central, en el mundo de desarrollo existe muy poca evidencia empírica causal que estudie los impactos sobre las personas. Hay una literatura muy grande que estudia los impactos de la política sobre lugares, entonces, qué le pasó a ciertos municipios, a ciertos países, a ciertas regiones que redistribuyeron más o menos tierra, en comparación con otras regiones que no lo hicieron, o municipios que no lo hicieron. Pero, realmente, ha sido muy difícil encontrar datos sobre qué les pasó a las personas, precisamente, que se beneficiaron de estas tierras, relativo a personas que no lo hicieron, ¿listo? Y ese va a ser uno de los grandes aportes de este trabajo, en donde yo voy a examinar, precisamente, los impactos intergeneracionales de proveer tierras a los pobres rurales, en el contexto de la Reforma Agraria Colombiana de 1968. Y me voy a hacer tres preguntas básicas. La primera es, ¿puede la tierra, precisamente, ampliar las oportunidades económicas de la población rural pobre? ¿Qué sucede con los hijos? Es decir, ¿cuáles son los efectos intergeneracionales de dar tierra? Y muy de la mano, ¿será que la tierra ata a las personas al campo o, por el contrario, les permite encontrar oportunidades fuera del sector tradicional de la economía? ¿Listo? Entonces, hay una visión ampliamente sostenida, en particular, afuera del país, diría yo, pero, incluso, adentro del país, de Colombia, que la tierra atrapa a las familias receptoras en el campo, ¿listo? Y las fuerza, de alguna manera, permanecer en el sector tradicional de la economía, con todos los costos asociados que esto puede tener en movilidad social, ¿listo? De hecho, Loisin Curie, que es uno de los economistas del desarrollo más conocidos que trabajaron, precisamente, en Colombia, en esta época de la Reforma Agraria, en uno de sus escritos, cuenta cómo él pensaba que la Reforma Agraria lo que iba a hacer era generar una gran masa de campesinos pobres trabajando en sus pequeñas parcelas y que, realmente, lo que iba a hacer era atar a la gente al campo, ¿listo? Esto viene de la mano en que muchas de las reformas agrarias, tanto en Colombia y en otros países de América Latina, como en Bolivia, particularmente en México, por ejemplo, con los ejidos, después de la Revolución Mexicana, de principios del siglo XX, las reformas agrarias venían con ciertas prohibiciones de vender o de alquilar la tierra, algo que, evidentemente, podía distorsionar las decisiones de migración y, digamos, atado a esto, o de la mano con esto, pues muchísimas otras decisiones económicas que podían afectar, digamos, los estándares de vida de las familias receptoras de tierras, ¿listo? Sin embargo, ¿no? Obviamente, un argumento en contra de esta visión es que la tierra es un activo productivo, ¿listo? Y proponentes de esta visión han sido, por ejemplo, quienes fueron Premios Nobel de Economía el año pasado, Banerjee y Duflo, tienen toda una agenda de investigación en torno a cómo los activos productivos pueden sacar a las personas de la pobreza y, en este caso, la tierra, pues, puede ayudar a invertir de pronto mejor a las familias, de hecho, puede incluso ayudar a las familias a educar a sus hijos en la medida en que pueden invertir mejor y, por lo tanto, entonces, la tierra puede convertirse en una escalera social para los pobres rurales, ¿listo? Aquí voy a encontrar yo y les voy a dar un pequeño avance de los resultados por si de pronto no alcanzo a dar la charla completa como la he pensado. Y no sé cuánto más, pero en cualquier momento si alguien tiene una pregunta no tengo ningún problema en que me interrumpan y yo con mucho gusto trato de contestar. ¿Me voy a encontrar? Yo te aviso si alguien envía por chat alguna pregunta o si levanta la mano y... Listo. Buenísimo. También te avisa. Buenísimo. Tranquilo que si en tiempo nos corremos un poquito, no hay mucho problema. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Cuatro décadas después de la reforma agraria del 68, el 70. Esta fue una reforma, por cierto, que ahorita vamos a hablar un poco de los detalles históricos, pero que sucedió... Comenzó en el 61 con Alberto Lleras, pero realmente quien la empujó bastante fuerte fue el presidente Carlos Giro Restrepo. Entonces, cuatro décadas después de esto, los hijos de los receptores de tierras exhibieron una mayor movilidad intergeneracional ascendente y, en particular, la tierra se convirtió en una puerta de entrada a la economía moderna para estas familias. Los hijos, en particular, lo voy a mostrar después, presentaron unos mejores estándares de vida y tenían una mayor probabilidad de trabajar en el sector formal de la economía o en sectores altamente calificados como puede ser el sector manufacturero. ¿Listo? ¿Cómo utilizaron las familias receptoras la tierra para migrar, para ascender en la escala social y para entrar a la economía moderna? Encuentro dos mecanismos importantes, pero que van muy de la mano y es que la tierra le permitió precisamente a las familias migrar a las ciudades en donde posiblemente los hijos de los receptores encontraron mayores oportunidades económicas y los papás pudieron educarlos mejor y entonces van a presentar también mayor acumulación de capital humano. Yo voy a argumentar que tengo una evidencia sugestiva de que el posible mecanismo que está detrás de esto es que la tierra actuó como una forma de aliviar las restricciones de liquidez que muchas familias rurales enfrentan en Colombia y en muchos lugares del mundo en desarrollo. ¿Listo? ¿Cómo aporta estos resultados digamos a la literatura en perspectiva histórica? Quiero tener aquí como una perspectiva un poco histórica respecto a estos resultados que estoy encontrando. Lo primero es que es realmente desde lo que yo sé y puedo estar equivocado pero desde el conocimiento que yo tengo es la primera evidencia empírica microeconométrica sobre qué le pasó a las familias que recibieron tierras a través de una reforma rural. ¿Listo? Y esto va a complementar un montón de estudios que tratan de estudiar los efectos más agregados o incluso de equilibrio general de las reformas agrarias. Incluso unos estudios y voy a señalar dos estudios recientes que son muy importantes con los cuales creo yo se complementa muy bien mi paper. Eduardo Montero que es un compañero mío del doctorado o fue compañero mío del doctorado y que ahora es profesor en la Universidad de Michigan tiene un paper sobre la reforma agraria en El Salvador precisamente más o menos en esta misma época de los 60, 70 en donde mira cómo fueron un poco los efectos agregados a nivel de finca perdón qué le pasó a las fincas que fueron redistribuidas ¿cierto? y un trabajo también considero importante para el contexto de mi asesora Melisa Adel en México donde ella estudia qué le pasó a la reforma cuáles fueron los efectos por así decirlo de la reforma agraria en México después de la revolución mexicana encontrando que básicamente en municipios que más redistribuyeron ejidos tierra en forma de ejidos presentan hoy en día muchos peores niveles de vida calidad de vida son municipios mucho más agrícolas mucho menos industriales donde la competencia política es mucho menor entonces ella argumenta por ejemplo cómo el redistribuir tierras se convirtió en una arma o no un arma en un instrumento político del PRI del partido revolucionario institucional que ha gobernado México en el último siglo para hacer transacciones mantener una relación clientelista con los campesinos ¿listo? creo que este estudio también hace un gran avance en términos de entender mejor la movilidad intergeneracional y digamos qué tipos de choques ayudan o no a las familias a salir de la pobreza ¿cierto? hay una gran literatura nueva que se ha abierto en Estados Unidos del profesor Rashetti sobre la movilidad intergeneracional de Estados Unidos y yo voy a utilizar unos métodos que están a la frontera del conocimiento en estos temas precisamente en el contexto colombiano encuentro a diferencia de muchos estudios como el de Blickley Ferry o de Sacerdote que ciertos choques precisamente sí pueden ayudar a las familias a salir de la pobreza y en particular a los hijos ¿no? entonces que tienen una digamos unos efectos intergeneracionales fuertes mucha de esta literatura está influenciada por la literatura de las loterías ¿sí? en donde muchas loterías lo que se ve es que mucha gente que gana loterías por ejemplo realmente eso no tiene efectos intergeneracionales porque pues las personas se ferian un poco se fiestean la plata en cuestión de años y este estudio mío es un poco distinto entonces y lo otro es que creo que nos ayuda a entender mucho mejor el proceso de desarrollo económico ¿sí? que habla a un montón de teorías importantes sobre el desarrollo económico de los 70's precisamente los 80's que se habían dejado un poco de lado pero que todavía no tenían una evidencia empírica muy grande en particular los tragos de Harris y Todaro sobre inmigración o el modelo de Lewis ¿no? sobre cambio estructural en la economía y esto presenta una evidencia microeconómica muy pues muy precisa ¿listo? entonces esta es la agenda de la presentación si ustedes primero voy a darles un contexto histórico de la reforma que además va a ser importante para entender la parte econométrica y la estrategia empírica después les voy a dar les voy a explicar un poco cómo construir los datos porque la gran mayoría de datos son novedosos construidos a partir de fuentes de archivo y les voy a presentar obviamente los resultados y unas conclusiones ¿listo? entonces los ubico precisamente en el año 1960 son los inicios de la reforma agraria del Frente Nacional precisamente de Alberto Lleras en donde la idea central de esta reforma era precisamente como está acá citado más que un país de peones y Colombia debería ser un país de propietarios y mucho del esfuerzo del gobierno colombiano en esta época va a estar encaminado a eso la reforma va a tener dos pilares fundamentales uno va a ser un programa de titulación de baldíos en la frontera agrícola el cual yo no voy a evaluar en este trabajo y es sujeto de otro tipo de investigaciones que estoy haciendo en curso precisamente y en este trabajo me voy a concentrar en evaluar los efectos del otro programa Pilar que fue el programa de aparceros y arrendatarios un programa como ya lo mencioné hace unos minutos encaminado a redistribuir tierra de terratenientes que tenían mucha tierra y que además era ineficiente y ociosa a campesinos que no tenían tierra y que potencialmente podían utilizarla mucho mejor ¿listo? pero obviamente surge desde los inicios de la reforma una gran pregunta en torno a cómo redistribuir tierra ¿listo? y en 1968 el nuevo gobierno de Carlos Gerard Sastrepo reguló mediante la ley uno de ese año la asignación de las parcelas ¿listo? y además le dio un gran empuje a la reforma que había digamos enfrentado como todos ustedes imaginarán una oposición política muy grande particularmente de la élite terrateniente de todas formas el INCORA que fue el instituto precisamente colombiano de reforma agraria que existió hasta principios de la década de los 2000 hace unos 20 años lo eliminó lo eliminaron los técnicos precisamente del del INCORA argumentaban ya en sus informes precisamente que era imposible pensar en asignar una parcela de tierra a cada familia campesina ¿listo? entonces eran conscientes que había una gran demanda por tierra porque había una gran masa de campesinos que no tenían acceso a tierra pero que incluso con todas las tierras que pudiesen expropiar no era posible pues garantizar acceso a todas las personas entonces los funcionarios vieron la necesidad como lo dice la segunda cita que tengo ahí de establecer un criterio que permita clasificar y cuantificar por prioridad a las familias sujetas de reforma agraria ¿listo? y se inventaron no sé si fue los inicios del CISBEN dudo mucho pero digamos tiene una un aire o una intuición un poco similar entonces ya se las va a explicar básicamente después de hacer ciertas expropiaciones que por otro motivo fueron bastante pocas pero eso digamos lo puedo resolver en las preguntas porque quisiera focalizarme ahorita en el mecanismo de asignación de parcelas después de hacer las expropiaciones básicamente el INCORA junto con líderes campesinos de las zonas en donde se habían expropiado a terratenientes se organizaban y encuestaban a las familias interesadas para preguntarle a las familias interesadas que muchas de estas familias precisamente eran aparceros o arrendatarios de estas tierras ¿listo? ¿cuáles eran sus condiciones socioeconómicas? ¿listo? dependiendo de las características de estas de estas de estas preguntas ¿cierto? se desarrolló un sistema de puntajes que fue usado para agregar las respuestas y priorizar a los solicitantes claramente priorizando a las personas que tenían que eran más pobres básicamente luego dependiendo de las condiciones geográficas que existían los funcionarios del INCORA dividían las tierras del área que había sido expropiado en lo que se conoció por primera vez en Colombia y aquí se introduce precisamente el concepto de unidades agrícolas familiares que ahorita está bastante regulado en esta época no lo estaba tanto entonces va cada va a ser distinto las unidades agrícolas familiares dependiendo de los predios expropiados y la idea con la que se creó hoy y entiendo yo sigue siendo el concepto de la unidad agrícola familiar era garantizar por lo menos que se generara el ingreso dos o tres veces el ingreso promedio de los hogares rurales en esa época ¿listo? como todos sabemos en Colombia la variación topográfica y geográfica implica que las condiciones para poder producir el equivalente a este ingreso sí señor tenemos una mano levantada y tenemos una pregunta que me enviaron por comentario voy a dejar que pase el que Germán y Paola que tienen la mano levantada y ya te leo la pregunta que me enviaron como en el chat hola ¿me escuchan? sí tengo entendido que hay cierta evidencia que esa redistribución de tierras no fue tan no se utiliza tanto el criterio de necesidad sino que hubo mucha explotación por parte de los que organizaban de esos señores que organizaban la tierra y entonces en cierta forma esos llevaron una parte importante de esa tierra que fue redistribuida entonces en parte ¿qué tan cierto es que fue asignada a personas pobres? no sé si listo pues si quieres o sea esta es una muy buena pregunta yo voy a encontrar evidencia de cierta manipulación como tú lo mencionas no voy a poder determinar digamos exactamente hacia qué lado está esa manipulación pero entonces tal vez hay dos formas de contestar esa manipulación de todas formas no va a ser problemática para la estrategia empírica que ya les voy a explicar un poco en qué consiste y entonces si me regalas una o dos diapositivas creo que vamos a hablar del tema y lo otro es que hay que diferenciar porque también me han hecho el comentario en otras presentaciones por ejemplo los trabajos de María Alpirar López que es compañera mía en la Universidad de los Andes ella muestra como precisamente durante esta misma época ciertas asignaciones de tierras fueron hechas con criterios políticos por así decirlo pero si uno mira bien esas asignaciones de tierras fueron realmente hechas fue en el programa de titulación de Valdivos que tenían unos criterios mucho más laxos en donde habían muchísimas más excepciones para asignar con qué criterios asignan la tierra entonces esa sería como mi respuesta y si quieres ahorita lo podemos hablar cuando presente la evidencia gracias la pregunta otra que me envían por el chat es qué tan grandes son las unidades agrícolas familiares las unidades agrícolas familiares pues eso varía de región a región y sigue siendo cierto hoy en día de hecho porque por ejemplo en los llanos en ciertas partes de la costa las unidades agrícolas familiares son mucho más extensas que en regiones centrales por ejemplo de Nariño en la región que yo tengo si mal no recuerdo y puedo estar equivocado pero si mal no recuerdo varían entre 7 hectáreas y 38 o 40 hectáreas listo aló sí perfecto perfecto entonces fíjense fíjense entonces estas son muy buenas preguntas porque fíjense que yo voy a tener dos tipos de variación por un lado voy a tener la variación en el sistema de puntajes por el otro va a haber variación en la medida de unidades agrícolas familiares pero lo importante y crucial en este caso aló aló sí te estamos oyendo ah y yo pero y me siguen viendo ah perdón ya la lo importante es que fíjense que ustedes implícitamente en la forma que el mecanismo de asignación es que se asignaban las parcelas entonces lo primero es que se cogían a los campesinos que aplicaban a la tierra se ranqueaban por así decirlo por términos de prioridades con un sistema de puntajes y la última parcela asignada dependía precisamente del puntaje mínimo para poder acceder a esa última UAF disponible ¿listo? entonces entonces ese va a ser algo que tal vez ellos digamos cuando crearon esto no lo pensaron de esa forma pero es algo que yo voy a explotar en la estrategia empírica porque esto crea implícitamente como ustedes pueden ver un punto de corte un umbral implícito en cada proceso ¿listo? el sistema de puntajes se construyó basado en estas en estas características y me disculpo que esté en inglés pero digamos las tablas del paper están en inglés donde se digamos ustedes pueden ver que se estaba priorizando a familias que eran mucho más pobres que tenían más experiencia precisamente trabajo en los terrenos que habían sido expropiados o que tenían familias o mejor dicho que eran personas más jóvenes también y que por lo tanto podían disfrutar más de la tierra en el futuro ¿listo? Una vez digamos los solicitantes con puntajes se estimaba que los puntajes que clasificaban entonces arriba de los umbrales podían ser elegibles para recibir una parcela y eran titulados como se ve en la foto ¿listo? Y esto va a ser importante precisamente para la estrategia empírica porque como muchos de ustedes ya pueden ver lo que yo voy a hacer es implementar una regresión discontinua en donde voy a comparar precisamente solicitantes de tierras que estuvieron justo por encima de los umbrales predichos que yo voy a predecir con los datos versus personas que estuvieron justo por debajo ¿listo? Y la idea es entonces estimar digamos voy a ver qué le sucede a un digamos a un solicitante o a un hijo de un solicitante que recibió tierras versus personas que justo estuvieron por debajo y no recibieron tierras ¿cierto? ¿qué les pasó 40 años después? Esa es básicamente la idea la regresión discontinua va a tener digamos entonces la variable independiente va a ser un indicador igual a uno si el solicitante precisamente fue elegible de acuerdo a los criterios de los umbrales que yo voy a construir otra vez y cero de lo contrario va a haber un vector de controles ustedes pueden ver el polinomio de la regresión discontinua en distancia al punto del corte que va a ser lo voy a incluir de forma lineal precisamente como muestran las investigaciones más avanzadas en econometría hoy en día y voy a incluir un efecto fijo de proceso para capturar todos esos factores que son propios en tiempo o espacio a cada proceso ¿listo? voy a estimar estas regresiones utilizando el método de banda óptima de calónico de tal que es tal vez el método que está más a la vanguardia hoy en día y voy a aglomerar los errores estándar a nivel de solicitante ¿listo? ¿por qué? básicamente porque el tratamiento está a nivel de solicitante entonces para los hijos fíjense ustedes los errores estándares van a estar aglomerados a nivel de la familia es decir del papá ¿listo? entonces esa es como la idea la reforma como lo mencionaron justo antes fue pues un fracaso completo en términos en términos de lo de lo que realmente se cumplió la reforma quería expropiar muchísima más tierra de la que logró y por lo tanto apenas cumplió el 5% de las metas beneficiando solo a un poco menos de 20.000 familias rurales que es bastante poco ¿listo? en 1972 básicamente el gobierno conservador de Misael Pastrana firma como muchos de ustedes deben tener en la cabeza el pacto de Chicoral con el área de terrateniente y de facto le pone fin a los intentos del Frente Nacional para reformar la estructura de la tierra por medio de la redistribución de tierras ¿listo? entonces ese es como el contexto histórico y para hacer digamos implementar esta estrategia empírica que les acabo de explicar lo que voy a hacer es reconstruir parte de los datos de estas de estos expedientes la información histórica es bastante difícil de encontrar y mucha se encuentra de lo que todavía queda en el archivo del INCORA precisamente el programa de parceros y arrendatarios de donde logro encontrar información sobre un poco más de dos mil solicitantes al programa y de sus procesos y luego para 24% de esos solicitantes logro encontrar a sus hijos rastreándolos en los registros de bautismo que tiene la registraduría nacional del estado civil lastimosamente me hubiera encantado encontrar a muchos más hijos pero esto es lo que y de hecho esto es lo que estoy tratando de hacer ahorita que estoy arreglando el paper un poco más estoy tratando de expandir la muestra porque ya van a ver ustedes que ciertas regresiones son un poco los errores estándar son un tris grandes y gran parte de eso viene por el hecho que la muestra cerca del punto de corte en la regresión discontinua va a ser menor ¿listo? de estos solicitantes un poquito más de un tercio de ellos recibieron precisamente títulos de tierras el resto de los solicitantes no recibió y lo que voy a hacer es utilizar las cédulas y los nombres precisamente que aparecen de estas personas los expedientes para encontrarlos hoy en día voy a encontrar apenas un poquito un poco menos de la mitad de los padres en donde como ustedes imaginarán muchos de ellos ya murieron para el momento en que puedo rastrearlos en las bases de datos administrativas del estado pero como ustedes pueden ver voy a encontrar un muy buen porcentaje casi el 90% de los hijos de estas personas de los hijos que logré encontrar en la registraduría cuatro décadas después en distintas bases administrativas con las cuales voy a mirar el impacto intergeneracional ¿listo? ¿qué bases voy a utilizar administrativas del gobierno? la RUAF y la pila del Ministerio de Salud como ustedes saben estas bases pueden tener pues tienen de hecho información sobre seguridad social sobre trabajo en fin sobre un montón de características del mercado laboral de estas personas también la base del CISBEN de Planeación Nacional que tiene un montón de características socioeconómicas no me voy a morar ahí porque creo que todos están familiarizados por así decirlo con estas bases les voy a mostrar a manera de ejemplo cómo se ve uno de estos expedientes de adquisiciones que en la práctica eran expedientes de expropiaciones de tierras y muy importante cómo se veía precisamente estos formularios de inscripción de los campesinos que estaban interesados en adquirir tierras entonces los campesinos fíjense si ustedes tenían que llenar yo tapé porque toda esta información obviamente es confidencial por el hecho que es información personal tapé mucho la información pero ustedes pueden ver que les preguntaban básicamente sobre quiénes eran ellos su información dónde habían nacido si trabajaban o no en el predio quiénes eran sus familias la edad de sus familias qué nivel educativo tenían sus familias después les preguntan y les hacen preguntas sobre qué tipo de cultivos tienen en la finca están haciendo y en fin todas las variables que uno consideraría o que ellos consideraron importantes en la época precisamente para implementar el sistema de puntajes que ya les expliqué con anterioridad ¿listo? aquí les muestro un poco cómo encuentro precisamente discriminado por distintas bases administrativas a los hijos y a los solicitantes de tierras si hay algo que no es claro por favor me pueden preguntar entonces en el panel A están precisamente los solicitantes de tierra en el panel B están los hijos de los solicitantes y está discriminado entre quienes recibieron tierras en la columna 3 y quienes no recibieron tierras en la columna 4 ¿listo? la diferencia estadística en la columna 5 y el error estándar en la columna 6 como ustedes pueden ver yo lo que voy a utilizar como mi base matriz por así decirlo de la cual después hago bastantes los análisis es la base de seguridad social en salud básicamente la RUAF en donde ustedes tienen que entre solicitantes de tierras e hijos entre los que recibieron y no recibieron tierras no hay diferencias estadísticas grandes ¿dónde va a haber estadísticas significativas? pero precisamente eso va a ser parte de mis variables de resultados importantes es precisamente en los mercados laborales entonces la pila por ejemplo cuál es la probabilidad de que unas personas se encuentren en la pila que es básicamente el sector formal de la economía sus salarios ¿cierto? en qué sectores de la economía trabajan en fin y el sistema financiero también que es importante para medir precisamente la formalidad de estas personas ¿listo? ¿alguna pregunta? hasta acá entonces está la forma que ahí están los porcentajes esa es la forma de leerlo entonces fíjense ustedes cómo encuentro más o menos el 45% de los solicitantes en la base de seguridad social y hasta el 80 y pico 89% en la base en el caso de los hijos pero que este porcentaje varía mucho en las otras bases ¿listo? Juan Sebastián me enviaron por el chat otra pregunta una pregunta sí si existe evidencia que esta reforma haya propiciado movilidad en las familias para recibir tierras o no si existe evidencia si esta reforma perdón propició a que las familias se movieran para poder acceder a nuevas tierras a tierras a otros tipos de tierras sí digamos les voy a mostrar eso va a ser parte del canal les voy a mostrar después unos ejercicios empíricos en donde muestro que muchas de las familias que recibieron tierras migraron pero en particular migraron a las ciudades ¿listo? y ahorita no me acuerdo bien si hay migración rural también creo que estadísticamente no veo eso el tipo de migración que veo que es estadísticamente significativo es la migración urbana ¿listo? listo entonces voy a seguir entonces con la implementación de la estrategia empírica de la regresión discontinua como todos ustedes saben aunque pues desconozco si hay estudiantes viendo la charla entonces de todas formas quiero como explicar un poco la intuición y como los supuestos de identificación de la estrategia empírica que estoy implementando la idea entonces es comparar solicitantes con puntajes justo por arriba de los umbrales que yo voy a predecir con los datos que tengo que esos solicitantes sirven como un contrafactual adecuado para aquellos justo por debajo del umbral ¿listo? y para implementar esta estrategia empírica se deben cumplir básicamente tres supuestos de identificación lo primero es que debe haber una existencia y una primera etapa fuerte que quiero decir con esto que debe ser cierto que las personas que estuvieron justo por arriba de los umbrales predichos también fueron titulados precisamente con parcelas en una mayor proporción que los que no ¿listo? y eso debe ser fuerte estadísticamente segundo no debe haber un amantonamiento en el umbral predicho de digamos porque esto significaría que puede haber una manipulación precisamente de el método para escoger a las familias ¿listo? y es algo que obviamente podría generar muchos problemas a la hora de interpretar los resultados que estoy encontrando ¿listo? entonces no debe haber manipulación en el punto de corte y tercero todos los factores que no sean que sean relevantes perdón fuera del tratamiento deben variar suavemente a través del punto de corte ¿listo? esto que quiere decir que debe haber un balance en las características socioeconómicas previas a que estas familias fueran hayan aplicado a la reforma agraria ¿listo? o a recibir títulos de reforma agraria entonces ¿hay alguna pregunta hasta acá? no listo entonces perdón entonces acá les estoy mostrando precisamente la primera etapa que yo voy a hacer en el eje X estoy graficando la distancia al punto de corte de las personas que estaban justo por encima de de los umbrales entonces perdón creo que no aclaré esto antes entonces como los puntos de corte van a ser distintos ¿cierto? yo lo que voy a hacer es digamos normalizarlos alrededor de cero para que sea muchísimo más fácil la interpretación y los cálculos y de hecho pueda graficar entonces básicamente es a pesar de que los puntos de corte son distintos que digamos cuál es la distancia al punto de corte medido como cero ¿listo? y entonces ustedes pueden ver que las personas que están justo por arriba del punto de corte es decir justo por encima de cero tienen alrededor de 30-40 puntos porcentuales una más alta probabilidad de recibir tierra que las personas que estuvieron y aquí estoy señalando con el mouse justo a la izquierda del cero es decir justo por debajo del punto de corte ¿listo? la etapa digamos aquí no lo muestro pero la primera etapa es bastante fuerte y tiene un F estadístico que oscila entre 9 y un poquito más que es lo que digamos comúnmente se considera en econometría como una primera etapa bastante fuerte ¿listo? lo segundo que voy a hacer es precisamente mirar el segundo supuesto de identificación que no debe haber una aglomeración diferenciada a un lado o al otro lado del punto de corte lo cual significaría por ejemplo que existió una manipulación ¿listo? y digamos hay un papel por ejemplo famoso de Adriana Camacho no sé si ustedes lo conozcan sobre manipulación en el CISBEN en el año 2006 si no estoy mal personas que estuvieron ahí justo por encima del punto de corte para recibir distintos subsidios del Estado había un salto muy grande discontinuo en la probabilidad mejor dicho en la densidad de las personas que se encontraban ahí lo cual sugería que potencialmente había una gran manipulación y eso de hecho llevó a que si no estoy mal a que se escondiera los los algoritmos con los cuales se creaban los puntajes para que las personas no pudieran mejor dicho manipularlos en este caso algo que me va a ayudar es precisamente el proceso de cálculo de esto fíjense que cuando encuestaban a las personas las personas no sabían en ese momento cuál iba a ser el punto de corte implícito porque todavía no habían redistribuido la tierra bien no habían para entonces era muy difícil para las familias que haya podido ayudarlos a manipular los 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 puntajes de tal forma que realmente hubiese tenido un impacto en la probabilidad de acceder a mayor tierra estoy seguro aunque obviamente no tengo datos concretos para afirmarlo pero como mucha evidencia de encuestas de hogares sugiere pues evidentemente muchas familias y en particular familias que están en las colas de las distribuciones de ingreso pues tienden a subreportar o a sobredimensionar dependiendo de dónde están los datos que realmente los caracteriza ¿listo? pero acá entonces lo que voy a hacer en el supuesto para mirar precisamente la manipulación voy a implementar lo que se conoce un test de Macraif que es precisamente tratar de medir o tratar de ver el impacto de la densidad de las observaciones a un lado y al otro lado del punto de corte ¿listo? y lo que ustedes pueden ver ahí es que realmente no hay diferencias estadísticas justo por encima o justo por debajo del punto de corte lo que sugiere fuertemente en este contexto otra vez y quiero señalarlo bastante fuerte en este contexto errores de medición que yo pueda tener o de errores que hayan podido tener los funcionarios en fin solo para aclarar eso ¿listo? y el tercer supuesto identificación básicamente que las variables digamos los factores importantes deben variar a través del punto de corte fíjense lo que voy a tratar de medir es si habían diferencias significativas ¿listo? entre las personas que están en mi muestra de la regresión discontinua antes de recibir tierras ¿listo? y fíjense ustedes que por lo menos en los datos que yo tengo acá no se aprecian diferencias significativas en términos de edad por ejemplo en términos de la educación de los años de experiencia que tenían de los salarios que ya recibían de si tenían ciertos activos o no y de qué cultivaban en los predios que tenían si es que tenían porque había muchas familias de todas formas que no tenían tierras aquí les estoy mostrando los gráficos precisamente en la regresión discontinua dos variables que son como muy importantes educación y salarios fíjense ustedes que no hay diferencias sistemáticas la gráfica de salarios muestra de hecho que fuera del punto de corte fíjense que ustedes si había diferencias en quienes potencialmente estaban aplicando y quienes bastante grandes pero fíjense ustedes que cerca al punto de corte de todas formas esas diferencias son estadísticamente similares ¿listo? y me voy a meter entonces ahora a los resultados ya fuertes del paper quisiera revisar cuánto tiempo tengo en donde estás bien que para le faltan siete minutos pero está bien porque nos podemos pasar ah listo en donde esto va como ustedes pueden ver les va a les abrió les va a abrir mejor dicho la tierra las tierras van a ser una puerta de entrada a la economía moderna para muchas de estas familias entonces les voy a empezar a mostrar precisamente los resultados por ejemplo en estándares de vidas lo que veo es que particularmente para los hijos fíjense ustedes particularmente para los hijos los estándares de vida son mucho mejores medidos estos son datos del CISBEN ¿listo? y del del CISBEN y del ARROAF perdón los que son medidos en 2010 son del ARROAF los que son medidos en 2006 son del CISBEN piensen que tienen por ejemplo mejores índices de riqueza esto es lo que uno trata de hacer un poco con componentes principales construye un índice con la información de activos que pregunta el CISBEN que no es lo mejor pero dado el contexto es lo mejor que puedo hacer y fíjense además que digamos los hijos también tienen una menor probabilidad de estar registrados en el CISBEN lo cual es indicativo de que pueden no necesitar tanto los subsidios del Estado y por lo tanto es indicativo que tal vez son menos pobres y por el otro lado tienen una probabilidad más alta de ganar o de estar registrados en la ARROAF y de ganar particularmente por encima el salario mínimo hasta 22 puntos porcentuales comparado con una media de 17% fíjense es bastante bastante grande el efecto para los hijos esto además quiero que recuerden digamos la intuición de lo que estoy haciendo acá y es como yo estoy comparando familias que son similarmente en términos socioeconómicos por lo menos en los años 68-70 los resultados de los hijos son indicativos de una movilidad social ascendente muy grande ¿listo? porque yo evidentemente acá el contrafactual de los hijos de los solicitantes es estoy comparando hijos de solicitantes que recibieron tierras versus hijos de solicitantes que no recibieron tierras ¿listo? estos son los gráficos precisamente y tal vez una regresión discontinua siempre es mucho más chévere verla en gráficos fíjense los gráficos como hay un salto precisamente justo después el punto de corte lo que otra vez es indicativo de que aquellas personas que recibieron tierras tienen mejores pero más allá de tener mejores estándares de vida el mensaje es que realmente y fíjense no sucede para los papás pero sí para los hijos los hijos entran realmente a lo que un montón de medidas que caracterizan lo que es una economía moderna ¿listo? entonces son más tienen fíjense hasta 24 25 puntos porcentuales más de probabilidad de acceder o de trabajar mejor dicho en el sector formal de la economía ¿cierto? comparado con una media de 39 o de 39% ¿listo? de contribuir a la seguridad social de ingresar o de pertenecer y de tener acceso a los mercados formales financieros entonces tienen más probabilidad de tener cuentas bancarias por ejemplo de acceder a créditos y muy importante de trabajar precisamente en sectores altamente calificados ¿listo? como puede ser el sector manufacturero o incluso de abrir abrir una empresa en las cámaras de comercio ¿listo? eso es lo que quiere decir esa variable de emprendimiento o así la medir ¿listo? entonces de realmente tratar de entrar precisamente a la economía moderna ¿listo? estos son gráficos para dos variables importantes formalidad laboral y trabajar en el sector manufacturero ustedes pueden ver que también hay unos digamos hay unos saltos en los puntos de corte relativamente importantes estos resultados por cierto son son robustos a distintas estimaciones no me quiero demorar acá pero si alguno de ustedes tiene dudas realmente me puede demorar pero digamos es robusto a incluir o a utilizar distintos bandos de ancha que es un criterio importante en la regresión discontinua a utilizar polinomios de orden más alto como les mencioné yo utilizo un un polinomio lineal que es tal vez lo que se han estudiado más recientemente da mejores resultados y es más preciso en las estimaciones o incluso utilizar otro tipo de bandos de ancha óptimo como puede ser el caso de Invens y Calain Namaran nunca he podido pronunciar ese nombre es que pena pero listo más allá de esto entonces fíjense lo que estoy haciendo es comparar personas que están muy cerca del punto de corte y uno puede pensar que entonces yo simplemente estoy calculando efectos de tratamiento local ¿cierto? o efectos locales de tratamiento y que los efectos están muy muy concentrados en en esos en esos solicitantes y que uno puede pensar que entonces no necesariamente son efectos generales y entonces hay una forma digamos de mirar los datos distinta ¿listo? y lo que voy a hacer acá es precisamente estudiar toda la muestra aunque eso también tiene sus problemas entonces no quiero que nadie interprete esto como efectos causales porque no lo puedo hacer ¿listo? simplemente voy a sacar unas correlaciones para tratar de medir dos tipos de de movilidad intergeneracional que son bastante importantes la primera es la movilidad relativa ¿cierto? es decir comparado a los niños que les fue digamos comparado a los niños que recibieron versus no recibieron tierra ¿cuál es la diferencia de eso? es decir ¿cómo les fue a los niños que recibieron tierras versus a los que no? pero también acá en este contexto si a estas personas les fue mejor que a sus papás ¿cierto? entonces absoluta se refiere acá cómo se compara esto con sus papás y si a las familias en general les fue mejor que a los papás ¿listo? entonces simplemente voy a mostrar movilidad relativa porque de alguna manera ya mostré así sean efectos locales un efecto de movilidad absoluta básicamente pero aquí 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 entonces fíjense ustedes lo que voy a hacer es rankear voy a partir la distribución voy a utilizar mejor dicho dos variables importantes una riqueza y esto es imperfecto otra vez entonces todas las críticas bienvenidas para mejorar riqueza y educación ¿listo? como es bien sabido en países en desarrollo es bastante difícil tener datos precisos sobre ingresos particularmente además en la población pobre y particularmente imagínense ustedes en la época de los 60-70 e incluso hoy en día el CISBEN el CISBEN 4 que acaba que salió el año pasado pregunta por primera vez ingresos de las familias y fíjense estamos ya bien entrados en el siglo XXI ¿qué voy a hacer con lo de riqueza? voy a partir la distribución otra vez del índice de componentes principales que creé en distintos quintiles como ustedes pueden ver en el eje en los dos ejes básicamente y lo que voy a hacer es contrastar en el eje X el rango de los papás con el rango de los hijos ¿listo? para tratar de medir cuál es la correlación entre la riqueza precisamente de los papás versus las de los hijos ¿listo? y lo mismo con el nivel educativo y lo que ustedes pueden ver digamos el mensaje claro de esta gráfica es que las personas las familias receptoras fíjense ustedes tienen unas pendientes menos inclinadas es decir mucho más aplanadas en términos de movilidad internacional que las personas que no recibieron tierras de las familias perdón eso es indicativo fíjense ustedes de que tanto el ingreso de las personas como su educación no es tan de los hijos no es tan dependiente de la educación o la riqueza de sus papás y eso es indicativo de una mayor movilidad social relativa ¿listo? en este contexto entonces después trato precisamente de entender listo tenemos unos resultados que sugieren que a las personas que recibieron tierras y particularmente a sus hijos les fue mejor en la vida ¿por qué? ¿cómo fue que estas familias utilizaron la tierra para que les fuera mejor? y fíjense que esto tiene tanto un componente teórico importante es decir ¿qué es lo que está sucediendo? y los activos productivos ¿cómo realmente pueden ayudar a las familias a salir de la pobreza? pero además habla mucho sobre o digamos tiene unas implicaciones importantes sobre la discusión de la política pública de la reforma agraria es listo la reforma agraria funciona en este contexto otra vez ¿cómo es que hace para funcionar? para las familias y entender ese mecanismo es muy importante porque tiene implicaciones de política pública que vamos a hablar más adelante ¿listo? entonces ¿qué voy a hacer? voy a analizar cómo las familias usaron la tierra y me voy a concentrar en dos canales importantes que la literatura económica sugiere pueden ser relevantes lo primero es la migración ¿listo? qué tipo de migración si es que los migrantes salieron a buscar nuevas oportunidades en otros lados económicas y que la tierra precisamente les ayudó a eso dos si hubo una mayor inversión en capital humano y la tierra les permitió invertir mejor a los papás en la educación de sus hijos ¿listo? voy a argumentar que voy a encontrar digamos evidencia para estos dos mecanismos pero lo voy a hilar con una historia que ustedes van a ver de que la tierra realmente lo que hizo fue ayudarle a las familias a migrar que migraron a las grandes ciudades y que en las grandes ciudades pudieron educarse mejor los hijos y que esto habla otra vez posiblemente de un alivio en las restricciones de liquidez de las familias ¿listo? piense ustedes les voy a mostrar precisamente que las familias que recibieron tierras tienen más alta movilidad geográfica entonces ¿qué voy a hacer? voy a comparar el municipio en donde las familias recibieron tierras o más que recibieron aplicaron a tierras a recibir tierras es decir en donde trabajaban o mejor dicho en donde surtieron el proceso de aplicación en el año de 68 a 67 y donde indicaban que recibían en el año 2010 ¿listo? en la base de datos del Ministerio de Salud ¿listo? ustedes pueden ver ahí que precisamente los receptores de tierras es decir los solicitantes que recibieron tierras tienen unos 20 puntos porcentuales más de probabilidad de emigrar es decir de haber cambiado de sitio de residencia comparado con una media de 50% y que en particular el resultado digamos un resultado importante es la migración urbana ¿listo? la migración urbana entendida a los grandes centros urbanos que tiene el país básicamente ciudades que tienen más de 300.000 habitantes ¿listo? y que este efecto es todavía más grande y significativo para los hijos de las personas que recibieron tierra en esta época ¿listo? ustedes los pueden ver los hijos de los aplicantes de los que recibieron tierra tienen hasta digamos 23 puntos porcentuales más de probabilidades de emigrar a las ciudades comparado con una media de 40% ¿listo? más allá de eso también tienen los hijos mejores índices de educación estas son regresiones que tienen en cuenta los hijos que nacieron después de la reforma agraria ¿no? no antes entonces precisamente aquellos que uno intuiría precisamente se beneficiarían del tratamiento y fíjense ustedes estas personas tienen pueden acumulan hasta 1.5 años de educación más que los hijos de las personas que no recibieron tierras relativo a una media de 5 años de educación entonces fíjense que es bastante el efecto bastante bastante grande que las personas son tienen una mayor probabilidad y casi todo el efecto de esto viene por una mayor probabilidad de terminar la primaria ¿cierto? y que en cambio no hay efectos grandes ni considerables sobre educación secundaria ni pues ni hablar de educación terciaria ¿listo? en donde realmente no hay efectos significativos entonces fíjense que los efectos en educación son son más concentrados en terminar años de primaria que en otro tipo de educación ¿listo? aquí les estoy mostrando los gráficos de la regresión discontinua para estas dos variables migración urbana de los hijos en 2010 y años de educación acumulados en 2006 de los hijos fíjense ustedes que hay otra vez un salto en el punto de corte ¿listo? lo último que voy a hacer es y aquí no tengo tantos datos pero podemos hablar porque me cuidé mucho de no pasarme en el tiempo pero aquí podemos hablar y discutir es es que digamos listo uno puede decir que hay unos efectos intergeneracionales a la luz de la evidencia que encuentro si uno cree la evidencia que encuentro y pero eso no quiere decir necesariamente que sea una política que sea costo eficiente ¿listo? entonces algo que es muy importante cuando uno hace este tipo de análisis es obviamente hacer un análisis de costo-beneficio para ver si los beneficios que está dando la política a estas familias realmente compensan el costo incurrido por el Estado para precisamente poder implementar esta política no lo mencioné en el contexto porque obviamente me hubiera alargado mucho más pero implementar la reforma agraria fue algo muy costoso para el Estado porque tenían que comprarle la finca a muchos de estos terratenientes es decir la expropiación surtía más allá digamos a menos de que las personas tuvieran libros jurídicos o donde entonces había una extinción de dominio la gran mayoría en realidad de expropiaciones en esta época una compensación por parte del Estado entonces el Estado tenía que pagarles una compensación a los terratenientes y esa compensación pues se imaginarán ustedes era bastante costosa se calcula entonces que que fue muy costoso fiscalmente más o menos entiendo yo si mal no recuerdo las cifras puedo estar equivocado pero si mal no recuerdo esta política costó alrededor del 7% del presupuesto en esta época que es bastante considerable del presupuesto nacional ¿listo? entonces hago un análisis de costo-beneficio voy a tener en cuenta los beneficios de la reforma para los hijos sobre todo de las personas lo que voy a hacer es hacer un análisis muy sencillo de la siguiente forma y es uno ve más o menos que los hijos acumularon 1.5 años de educación más que los hijos que no recibieron tierras de los hijos de las personas que no recibieron tierras y más o menos uno puede digamos hacer un cálculo de cuánto es el retorno de un año de educación adicional ¿cierto? en términos monetarios y esos beneficios monetarios de un año y medio adicional de educación lo voy a contrastar con el costo fiscal por familia receptora ¿sí? que son bastante bastante altos y digamos el escenario más básico que tengo me da que la tasa de retorno de la política es de menos 80% eso les da a ustedes una idea de que a pesar de que tuvo unos efectos intergeneracionales importantes el costo fiscal para el Estado en realizar esta política fue tan grande que realmente la tasa de retorno fue negativa por lo menos ¿qué limitaciones tiene este análisis sencillo que acabo de explicarles? pues muchos por un lado no tiene en cuenta efectos de equilibrio general es decir la reforma pudo haber cambiado muchísimas cosas y en otros países evidentemente la reforma agraria tuvo un montón de efectos de equilibrio general no solamente económicos sino políticos porque estas reformas tienen en su raíz y en sus consecuencias no solamente mejor dicho tienen cambios económicos sino realmente cambian la sociedad o tienen unos impactos importantes ¿qué sucede? que en este contexto no estoy tan preocupado por esto por la razón de que ya hemos discutido realmente la reforma fue un fracaso completo en donde no pudo cumplir realmente sus objetivos y por lo tanto uno no pensaría que los efectos de equilibrio general sean muy grandes más allá de que como todos sabemos en esta época es una época muy convulsa donde empiezan a surgir muchas guerrillas en donde el conflicto armado empieza como a a incrementarse ¿listo? no tengo en cuenta obviamente los resultados de las generaciones futuras porque no pues por obvias razones no tengo datos entonces no tengo datos de los nietos ni de los bisnietos entonces es difícil como descontar un poco los efectos de eso si es que hay beneficios que evidentemente los debe haber ¿sí? unos efectos internacionales más allá de la primera generación sino en segunda tercera y afín generaciones y lo otro es que como ya lo mencioné no tengo en cuenta los posibles costos sociales de esto que otra vez es realmente difícil de cuantificar no lo hice lo único que me queda aquí a mí por sugerir en este caso es que digamos la tasa de retorno es tan es tan negativa que realmente lo hace pensar a uno que aún con los defectos que tiene el análisis de costo beneficio que hice por la limitación de datos que tengo pues de todas formas uno pensaría que que es difícil que existan otro tipo de beneficios que logren compensar absolutamente todo este efecto de los costos fiscales en los que se incurrieron ¿listo? para terminar entonces voy a concluir precisamente con una una pregunta que creo que abre mi investigación que es una pregunta importante además en el contexto colombiano pero creo que tiene unas implicaciones en general para el mundo en desarrollo en países en África en Asia que también están pensando o que han implementado este tipo de reformas y es si los receptores de tierras se benefician precisamente de la tierra vendiéndola para aliviar restricciones crediticias entonces tal vez los hacedores de política pública deberían pensar en políticas alternas que subsidien estos costos ¿listo? lo digo precisamente porque digamos si al final del día piensen ustedes las personas se beneficiaron de la tierra fue porque la vendieron y se fueron a las ciudades precisamente a buscar mejores oportunidades económicas habría que pensar si uno puede subsidiar esto en vez de incurrir en todos los costos no solo económicos fiscales sino en todos los costos políticos que involucra una reinstitucción de tierras a gran escala ¿listo? y que investigaciones futuras de hecho lo que podrían hacer es precisamente arrojar luz sobre esto sobre si existen otro tipo de políticas que puedan ser socialmente más efectivas para aumentar el bienestar de los pobres rurales que una redistribución de tierras que puede ser muy costosa ¿listo? entonces con esto yo creo que termino y si alguno de ustedes tiene preguntas comentarios críticas super bienvenidas Muchísimas gracias Vamos Juan Tomás Dale Tomás Sí, tengo una pregunta porque ese es un tema que me parece muy interesante pero hay algo que a mí me preocupa mucho supongamos que hacemos una reforma agraria y el problema es que por ejemplo un campesino tiene cinco hijos y después él muere y hereda y ese digamos ese el terreno que tuvo se reparten entre los cinco hijos entonces no es posible que volvemos al mismo problema anterior en el sentido que esta persona con un terreno mucho más chiquito no es capaz de alimentarse y le toca ir para buscar oportunidades al trabajo entonces no sé cómo se puede considerar ese argumento que por ejemplo le prohíba a los herederos vender esa tierra o solamente el primer hijo hereda todo y los otros hay que pagarles porque yo creo que en ese sentido si manejamos esa temática una reforma agraria habría que hacerlo cada generación y yo creo que como tú mismo dijiste el costo social y el costo político es muy alto entonces mi pregunta en ese sentido vaya cómo podemos evitar esa problemática de que solucionamos un problema ahora para una familia campesina que se vuelve a generar en la siguiente generación que de todas formas eso también es un impulso para la migración a la ciudad sí yo creo que todo depende como de la función objetivo social que uno tiene de lo que está buscando hacer con este tipo de reformas entonces tal vez y simplemente para aclarar yo no puedo ver o digamos en algunos datos parciales si tengo información sobre cómo heredaron la tierra y a quién se la heredaron pero lo que yo veo en los datos por ejemplo y tal vez fue una estadística que se me olvidó mencionar en medio de la de la presentación y que además tuve como unos problemas acá técnicos que nadie se dio cuenta espero es que digamos más de un 30% más o menos de las de las personas que recibieron tierras las vendieron justo en el momento que se les acabaron las restricciones de tierra de las provisiones de vender entonces si ustedes se acuerdan las personas recibían la tierra las parcelas pero no podían ni arrendarla ni venderla hasta 10 años después cuando yo miro los registros en la superintendencia de notaría y registro uno ve que de hecho muchas familias lo que hicieron fue vender la tierra y yo por eso argumento que es que la reforma digamos tuvo como unos efectos positivos pero no como las personas que la diseñaron inicialmente la pensaban y era que la gente quería crear como una masa de campesinos productivos un poco pensando en cómo sucede la agricultura en otras partes del mundo donde las personas tienen como avances tecnológicos y los campesinos son bastante productivos pienso que acá hubo unos efectos positivos pero no fue porque la gente se quedó en el campo fue todo lo contrario la gente se fue a las ciudades entonces todo depende y entonces ahí tal vez va mi respuesta todo depende de la función objetivo que uno tiene si uno quiere que las personas se queden en el campo y que sean productivas evidentemente digamos esta reforma no hizo esto por un lado pero además creo que tocaría complementar la reforma con otro tipo de política pública que realmente permita a los campesinos quedarse en el campo para ser productivos mi interpretación de la migración que yo veo en los datos es que los campesinos se dieron cuenta que a pesar de que tenían tierra y en esto podemos discutir yo no estoy cerrado a ver otras interpretaciones pero la interpretación que yo le doy es que se dieron cuenta que no habían oportunidades en el campo y que por lo tanto utilizar la tierra vendiéndola para irse a buscar oportunidades donde podían haberlas que era precisamente en las ciudades entonces si uno quiere que los campesinos se queden en el campo y sean más productivos pues uno tiene que no solamente darle tierras sino complementar eso con otro tipo de insumos que puede ser capital humano que puede ser precisamente capital financiero donde muchos campesinos no tienen ni siquiera hoy en día acceso a a insumos de producción que les permita realmente ser más productivos ¿cierto? Entonces digamos eso es lo que esa es mi respuesta digamos si lo que uno quiere es crear como unos campesinos productivos pero si uno quiere superar la pobreza rural y en esto hay todo un debate grande en la academia colombiana incluso que viene desde esta época pues vale la pena preguntarse si fomentar la migración urbana puede ser una forma precisamente de aliviar la pobreza rural ¿listo? y acá obviamente yo estoy diciendo algo que puede ser controversial yo creo que se necesita más investigación para entender muchos de los mecanismos a través de los cuales realmente una política de estas puede ayudar y especialmente compararla con otro tipo de políticas que puedan ayudar en este cuando yo dije subsidiar por ejemplo ¿qué pasa si uno subsidia la migración? es una pregunta que queda en el aire como una política de aliviar la pobreza hay muchos estudios no solamente digamos este que estoy mostrando que obviamente está en el contexto basado en el contexto colombiano pero muchos estudios internacionales en el contexto africano por ejemplo en el contexto indio en particular y en el contexto internacional es decir ¿qué le pasa a un migrante que se va de un país a otro? en donde la migración es un instrumento muy poderoso para reducir la pobreza y si nosotros podemos ampliar las oportunidades a las personas dándoles oportunidades para precisamente ellos mismos elegir a dónde quieren ir y dónde van a estar mejor creo que vale la pena discutirlo no sé si eso conteste completamente la pregunta pero espero no eso está bien o sea me parece muy bien y muy interesante lo que estás diciendo y yo creo que en últimas depende cuál es el objetivo de la reforma como tú mismo mencionas si es fomentar digamos un campesinado productivo yo creo que ha sido un fracaso total ahora si tú dices esto es para aliviar un poquito la pobreza uno podría discutir si realmente cumplió el objetivo o no cumplió el objetivo entonces estoy completamente de acuerdo contigo gracias vale de acuerdo sí miremos miremos a ver si me mandan más comentarios no a mí también se me cayó un momento la conexión sí yo entré en pánico porque hoy la grabación entró directamente a seguir grabando otra vez entonces me perdí yo creo que unos segundos pero pues porque yo soy host también entonces no sé si eso ayudó a que no sé no pues tú quedaste como host y yo quedé yo quedé grabando pero muy raro pero de maneras no muy interesante el trabajo creo que exploras muchos aspectos que se 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 que son pues relevantes en términos de la política hace dos semanas hace tres semanas estuvo acá en esta charla Juanita Villaveses en el trabajo que terminó sobre los baldíos también asignación de baldíos y cómo afectan específicamente participación política progresa pues los resultados que ellos encuentran son significativos son bastante pequeños en términos de progresa pero creo que pues parte de lo que tú estás encontrando es está orientado a mirar otra cosa y es qué pasa con la gente que se va qué pasa con la gente de todas maneras hay una cosa que yo le decía Juanita y es que ella nunca va a encontrar que en el área rural mejore la pobreza porque la pobreza no ella encontró que el cambio en la pobreza era muy pequeño si tú mides pobreza con NB no vas a encontrar que eso mejora entonces pues también tenemos una mano levantada Nancy hola Juan hola buenos días muy bien gracias muy interesante tu investigación tengo una pregunta pero es más en relación a la muestra que utilizaste cuando tú analizas los hijos obviamente hay hogares receptores que tienen más de un hijo en esa desagregación tú utilizaste un hijo en particular el mayor utilizaste la información de todos o el que pudiste conseguir la respuesta tal vez más sencilla es la que la que dijiste de último todos los hijos que pude conseguir todos los hijos que pude conseguir pero no me permite como aclarar una cosa que se me olvidó mencionar en medio de la pues de lo que uno quiere avanzar y es por lo menos en términos de de la probabilidad de encontrar hijos ¿cierto? yo no encontré diferencias estadísticamente significativas con con la información que tenía de entre entre las familias a las cuales sí pude encontrar hijos y que recibieron tierras versus las que no ¿sí? a lo que voy es que en la muestra no debería haber por lo menos en la muestra que yo tengo sesgos introducidos por una capacidad mía diferencial de encontrar hijos según si recibieron tierras o no recibieron tierras sus familias eso por un lado pero soy consciente del hecho de que no puedo encontrar a todos los hijos y no tengo forma de saber tampoco qué tipos de hijos encontré ¿sí? la medida que sencillamente los hijos que pude encontrar en los registros de bautizo fueron los que utilicé a través de la registraduría nacional del estado pero eso deja la pregunta abierta sobre sobre si de pronto aunque digamos hay otros efectos que sean importantes ahí que estén influenciando los resultados pero yo creería por la evidencia que yo he visto que no necesariamente es así ok y continuando con la misma pregunta ¿existe la posibilidad de una desagregación en términos de género? o sea ¿se movieron o hubo mayor movilidad intergeneracional de las hijas versus los hijos? algo que sí no es súper interesante esa pregunta es algo que me ha mencionado muchísimo de hecho en muchas presentaciones la pregunta es corta es sí yo puedo identificar hijos e hijas que de hecho es una ventaja que tengo sobre muchos estudios que se han hecho en movilidad intergeneracional en Estados Unidos que no pueden sino seguir a los hijos básicamente a los hombres a los hombres sí entonces esto es una ventaja que yo tengo la desventaja que tengo es que la muestra mía es como ustedes pudieron ver en las regresiones un tris limitada entonces cuando yo discrimino por hijos e hijas que está más o menos balanceado mitad y mitad me quedo con una los errores estándares se vuelven un poquito grandes y los estimadores se vuelven un poco imprecisos y entonces los resultados tienden a ser no tan estables aunque es cierto que no he mirado tan rigurosamente como debería mejor dicho es un trabajo que tengo por hacer y ahorita lo que estoy haciendo precisamente es tratar de expandir la muestra de buscar otro tipo de información de mejorar el matching entre papás e hijos para ver si puedo hacer un montón de estos ejercicios que tú me estás sugiriendo y otros que yo quiero hacer también perfecto vale muchísimas gracias no muchas gracias yo el único comentario tal vez que quería que quería hacer un último comentario es como compaginar esto con muchos resultados por ejemplo el resultado de de Juanita Fabio y su coautor Jan si no estoy mal es el nombre sobre los efectos más agregados de esta reforma donde ellos encuentran que hay efectos un poquito bajos son un poquito débiles pero ellos encuentran unos efectos de que hay menor pobreza en los municipios en donde hubo por un lado reforma y no hubo como esta esta oposición férrea de los terratenientes es algo así un poco la interpretación que yo me acuerdo y alguien me puede corregir yo mi interpretación de como y a la luz también de los resultados que por ejemplo Melissa Melissa encuentra en México y es piense ustedes que por ejemplo pues Melisa encuentra que en sitios en México donde se destruyó peor la tierra más la tierra perdón en forma de ejidos luego la reforma mexicana esos sitios hoy son más agrícolas y más pobres y menos industriales y una forma para explicar esto yo estoy encontrando es un poco lo contrario las personas que les dieron tierra están mucho mejor entonces como como pensar en esto y el paper de Juanita y de Fao y de Jan es un paper en donde también encuentran unos efectos a nivel municipal hay que pensar que un canal precisamente que está mediando y conectando todos estos resultados a pesar de que no lo podamos entender hoy en día bien con lo que tenemos es precisamente la migración que yo encuentro es que muchas familias receptoras se están mudando se están yendo entonces en el caso de Melissa a mí no me extraña por ejemplo si uno cree que las personas se quedan luego de recibir las tierras pues no me parece extraño en el contexto de México que allá se muestre más pobreza porque la migración era prohibida en los ejidos y por lo tanto esos municipios hoy en día se dan más pobres porque la gente se quedó en el campo sin mayores oportunidades porque no hubo otro tipo de reformas que pudieran complementar y simplemente dar la tierra y que precisamente las personas más capaces se fueron se fueron y entonces están en otros lados entonces yo creo que esos efectos como de equilibrio general que son lo que ellos ven comparado con unos efectos mucho más de forma reducida que yo veo acá tienen o de equilibrio parcial una forma de ligarlos y yo creo que no